Bienvenido a este siguiente vídeo del curso de TypeScript. En esta ocasión vamos a intentar centrarnos más en los tipos de datos, variables que podemos utilizar dentro de TypeScript. Y ya sabéis que tenemos que tipar todo. O sea que vamos a ver un poquito por encima a nivel teórico qué es lo que tenemos nosotros definido y diferencias que tenemos con Javascript. Y luego pondremos algunos ejemplos que vamos a dar en este aspecto. Entonces, en este caso, tal como lo tenemos definido, inicialmente, ¿qué tenemos de variables o tipos de datos disponibles en TypeScript? Por los mismos que tenemos en Javascript. Es decir, si sabes Javascript, sabes TypeScript. Pero tenemos alguna serie de añadidos que nos vamos a encontrar por el hecho de utilizar TypeScript. Como por ejemplo son el uso de any, que sería prácticamente para representar cualquier tipo de objeto. Sería algo parecido al object, ¿no? Que podríamos llegar a manejar dentro de Javascript. Tenemos también objeto de tipo Array, ¿vale? Y los enumerados. Luego también tenemos void y alguno extra. Pero bueno, esto ya lo veremos luego en los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar las variables? Pues muy sencillo. Simplemente podríamos utilizar la palabra reservada var. Podríamos definir el nombre de la variable, en este caso A, por poner un ejemplo. Y podríamos colocar dos puntos y el tipo de la variable. Variables típicas que tenemos, pues por ejemplo, variable de tipo null, podría ser, ¿no? Variable de tipo boolean, igual que tenemos en Javascript. Variable de tipo number, ¿no? Igual que la que tenemos en Javascript. Lo único que aquí normalmente siempre se guardan con decimales. O variable de tipo string, ¿no? Pues entonces en este caso veis que sería, pues eso, variable A, B, C. La última tendría que ser D, por ejemplo. Y luego a la derecha lo que colocas es el valor asignado que tú le quieres colocar inicialmente a esa variable. Pues eso, yo que sé, null, true, 23 o nada, ¿no? Por poner un ejemplo. Lo dicho, todos los números en TypeScript son números con coma flotante y corresponderían al tipo number, ¿vale? Entonces, en TypeScript, pues eso, los tipos de datos normalmente pueden ser inferidos. Es decir, no es obligatorio, normalmente, definir el tipo del dato cuando estás declarando, inicializando la variable, ¿vale? Entonces puedes poner algo más o menos sencillo, como var espacio número, igual, y le pones un valor de tipo número. Se asumiría automáticamente que ese número sería de tipo number, ¿vale? O sea, sería exactamente lo mismo que poner var espacio número, dos puntos number, igual, y el valor de tipo number que tú tendrías colocado en un determinado momento, ¿vale? ¿Podemos definir arrays? Podemos definir arrays. ¿Cómo se puede definir un array? Muy sencillo. Lo único que haces es colocar la palabra reservada var, colocarías un espacio, y colocarías a partir de aquí el nombre que quieres a esa variable. En este caso, por ejemplo, ciudades. Claro, si es un array, tendrías que indicar el tipo del dato del array que se supone que tú estás manejando. Entonces, en este caso, pondríamos en dos puntos para diferenciar lo que sería el nombre de la variable del tipo de la variable que nosotros tenemos colocado. Y en este caso, si os dais cuenta, colocaríamos string, que es el tipo de la variable, y le colocaríamos los corchetes para definir, en este caso, el tipo que es de tipo array. Entonces, esto sería un array de strings. Colocaríamos un igual y colocaríamos las palabras que queremos meter dentro del array con los corchetes que nos van a permitir poder colocarlos y poderlo ver a partir de este punto. Tipos enumerados. ¿Qué tendríamos en este caso? Pues tú lo que definirías es un tipo enum, en este caso. Definirías que es de tipo color, es un color, tenía el nombre del enumerado. Y luego lo que colocarías con las llaves serían los diferentes valores que va a tener ese valor enumerado. Luego podrías colocar, pues yo qué sé, el verde es el cero, rojo es uno, azul es dos. No os preocupéis que todo esto ya lo veremos. Cuando tú quieras asignar una variable que sea de tipo enum, lo que vas a hacer en ese caso sería definir var nombre de la variable, dos puntos el nombre del enumerado, en este caso color, y lo que le colocarías es un valor. En este caso sería color punto azul. En este caso, por ejemplo, correspondería al número 2. A la hora de poder definir esos tipos enumerados que tenemos definidos en este caso. Any, ¿qué es lo que te permite hacer? Pues permite definirte que cualquier variable puede ser de cualquier tipo. En este caso, tú lo que harías inicialmente es que declararías una determinada variable, pues pondrías var variable, dos puntos, any, ¿no? ¿Esto es recomendable? Hombre, cuando estás empezando, se podría llegar a pasar, pero la mayor parte de los frameworks que nosotros empezamos a desarrollar empiezan a funcionar en TypeScript en tipo estricto. Cuando digo que es en tipo estricto es que no le sirve que pongas any a todo, ¿vale? Porque any sería como object en Java, por ejemplo, ¿vale? Entonces, no sería lógico que tú todos los objetos fueran de tipo object, no sería lógico, ¿vale? Lo suyo es que declares el tipo de la variable que tú estás declarando, ¿vale? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Por ejemplo, ¿para qué caso? Pues como el que estáis viendo ahí abajo, ¿no? Yo, por ejemplo, quiero declarar un listado de objetos, ¿no? Entonces, lo que le coloco es var, espacio, list, dos puntos, any, corchetes, ¿no? Para identificar que es un array. Y aquí, por ejemplo, estaría juntando un 1, que sería un número con una cadena de caracteres, que en este caso es hola. Sería la única manera de poder hacerlo, ¿vale? Pero no es lo habitual que estés mezclando datos de un mismo tipo en este caso, ¿no? Vale. Void. ¿Qué es void? Bueno, pues void sería lo contrario a any. Es decir, cuando tú no devuelves nada, ¿vale? Entonces, es muy habitual, por ejemplo, utilizarlo en temas de funciones, ¿no? Donde tú colocas función, nombre de función, parámetros. Justo después del tipo de la función, lo que colocarías es dos puntos y el tipo que quieras que devuelva. Si tú normalmente no devuelves nada, pues normalmente colocas dos puntos void y ya está, ¿no? Simplemente veis que aquí simplemente hace un console.log, no hace ningún tipo de return, por lo tanto, la definición de esta función, por ejemplo, sería correcto, ¿no? Vale. Tenemos tipos de variables, ¿no? Tipos de variables inmutables o cosas de ese estilo. Entonces, tenemos la posibilidad de poder utilizar var y poder utilizar let, ¿vale? Tú normalmente, cuando sueles utilizar var, es la definición típica que tenemos en Javascript. Cuando sueles utilizar let, es casi lo mismo que un var, para que me entendáis. Entonces, lo único que normalmente sueles aplicarlo, sueles colocarlo dentro de un bloque de código, ¿no? Entonces, se supone que esa variable estaría constreñida a ese determinado tipo de cosas. Y luego, normalmente, suele estar complementado con const, que sería como para variables constantes. Entonces, vamos a ir al código fuente que tenemos por aquí, que tengo cositas que quiero enseñaros, ¿vale? Vale. Este es el mismo proyecto que estuvisteis viendo en su momento cuando estuvimos creándolo del curso, lo único que le he avanzado un poquito más, ¿vale? Os recuerdo que este proyecto estaba creado inicialmente con Vite. Os enseño el PackersJSON para que veáis que no he modificado nada prácticamente. Solamente tenemos dependencias de desarrollo, ninguna dependencia inicialmente de ejecución. Y veis que estaríamos utilizando TypeScript y Vite, ¿no? Para hacer el proceso de compilación y ejecución. Como siempre, simplemente con ejecutar Vite dentro de la carpeta del proyecto, ya te lo arranca en modo desarrollo y ya está. Y veis que aquí, bueno, pues he ido metiendo distintas funcionalidades, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, tú lo que cargabas era un fichero main.ts, que era este que veis aquí, ¿vale? Donde aquí cargaba como un setup counter, ¿no? Que era como un contador y luego ya directamente tiraba a partir de aquí, ¿vale? Si os enseño ya esto aquí, bueno, pues este es el resultado final ya con todo lo que he metido, ¿no? Hasta aquí lo único que hacía era que tenía el contador y ya está. Bueno, pues yo le he metido alguna funcionalidad extra muy tonta, pero porque tampoco quiero que sea nada excesivamente complicado, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho? Pues he creado un fichero de TypeSkip por cada una de las cosas que quería enseñaros, ¿no? Pues uno para enseñaros los tipos, otro para enseñaros los arrays, las cadenas, las tuplas, los enumerados, las uniones, los eni y los void, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues lo que he hecho ha sido crear un párrafo, ¿vale? Que es este párrafo que estamos viendo aquí, ¿no? Uno para variables, otro para arrays, cadenas, tipo, tal, tal, tal. Y lo que hago es que creo una función aquí dentro, ¿vale? Que lo único que hago es que la cargo y luego veis que aquí al final del todo lo que hago, pues como decía antes el SetupCounter, pues simplemente ejecuto la función, le paso el elemento que quiero que modifique, ¿no? En este caso identificado por su identificativo, ¿no? Y simplemente lo que va a hacer es modificar el contenido y en vez de estar en un párrafo vacío, pues va a contener un texto. ¿Qué texto? Pues el que nosotros vamos a generar aquí, que será, pues eso, en este caso sería el contenido de las diferentes variables, ¿no? Que nosotros tenemos definido en este caso, ¿no? A la hora de hacer movidas de ese estilo. ¿Qué os voy a enseñar? Pues uno a uno vamos a ir viendo cada una de estas cositas, ¿no? Y vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces voy a ir al fichero tipos.js donde vamos a aprender, pues eso, lo que son los tipos que nosotros vamos a manejar y cómo se utilizan, ¿vale? Entonces si os dais cuenta, en este caso, en este tipos.ts, que es este fichero que está dentro de SRC, veis que está definida la función setup.bars, ¿no? Que recibe un elemento, ¿vale? Esto es una de las novedades, ¿vale? Claro, tú aquí normalmente si tuvieses una función en JavaScript, directamente podrías element y ya está. Asumirías que es un párrafo HTML y ya está. Pero veis que en este caso, como es una función TypeScript, lo suyo es especificar el tipo del dato que te pasa, ¿vale? Que en este caso sería un tipo, un elemento HTML de tipo párrafo, ¿vale? Que es esta clase que estáis viendo aquí. Esto no hace falta que lo importes ni nada, esto ya JavaScript ya lo asume automáticamente, ¿vale? Veis que aquí en gris me aparece el dos puntos void, ¿vale? Porque se supone que no devuelve nada esta función, simplemente se ejecuta y ya está. Entonces, ¿qué tenemos aquí definido? Si os dais cuenta, bueno, pues por un lado tendríamos las definiciones de variables, ¿no? ¿Entendéis? Que veis que en este caso estoy utilizando let, que luego ya os explico la diferencia, ¿no? Entre unas y otras, ¿vale? Entonces en este caso veis que declaro una variable A de tipo null, ¿vale? Que vale null. Una B de tipo Golean, que vale true, ¿vale? Una variable C de tipo number, que en este caso vale 23. Y una variable D de tipo string, que sería hola, ¿no? Pues esto sería el cómo puedo definir las determinadas variables. ¿Hay mucha diferencia con esto, con lo que tienes definido tú habitualmente en Javascript? Sí, pues que aquí defines el tipo, ¿correcto? O sea, que en ese sentido ya lo tendrías más o menos visto, ¿vale? Diferencias entre var, let y cons, ¿vale? Que esto es una de las preguntas típicas que soléis hacerme. Bueno, pues tú una variable var es como la típica que sueles manejar en Javascript normalmente, ¿vale? Te das una variable var, dices el tipo en este caso, ¿no? Y le colocas un valor y simplemente, como veis, aquí podríamos modificar directamente la variable. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Si os dais cuenta, estaríamos utilizando la definición de tipo let, que se aplica a variables definidas dentro de un bloque de código, que normalmente suelen ser prácticamente casi todas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haces? Declaras la variable, veis que en este caso aparece en gris, ¿no? Lo de dos puntos string, es porque no lo he escrito, ¿vale? Y veis que aquí le estoy colocando un valor. Esto lo que se denomina es que tú tienes inferencia de tipos. Es decir, que significa que tú, una variable de tipo let, que está colocada dentro de este bloque de código, sin que yo le diga que es de tipo string, asume que es de tipo string, porque el literal que yo le tengo asignado es de tipo string. Entonces, ya sabe que variable local es de tipo string, ¿no? Podría colocar yo aquí el dos puntos string perfectamente, sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero si yo no lo coloco, tampoco pasa nada. Él es capaz de inferirlo, ¿vale? Y, por supuesto, podemos volver a cambiar otra vez su valor sin ningún tipo de problema, ¿vale? En el caso de las constantes, pues son, como las constantes normalmente suelen ser, tú lo defines como const, defines el nombre de la constante, defines el tipo de la variable que tienes colocada, le colocas un valor inicial, y luego, evidentemente, no puedes cambiar luego esa constante por otro valor definido, ¿vale? ¿Qué hago en este caso? Pues simplemente lo que hago es modificar la propiedad sin el HTML, ¿vale? Del elemento que nosotros estamos modificando, y simplemente estoy generando una cadena de texto, ¿veis, no? Que lo estoy haciendo por interpolación. Digo que el número vale esto, el bolea no sabe esto. Bueno, con las diferentes variables, ¿no? En este caso, esto es muy parecido a como lo hacéis en JavaScript, o sea que no tiene mucho mérito. Y yo creo que se entendería bastante bien con tal como lo estamos haciendo por aquí, ¿no? Tal como nosotros lo tenemos puesto. Entonces, aquí, lo único que hacemos es, pues eso, imprimir, imprimir por pantalla, en el elemento párrafo, sí, un texto. ¿Entendáis, no? A través del innerHTML, y ya está. Y con eso, más o menos, ya lo tenemos hecho, ¿no? ¿Qué seguimos haciendo aquí? Pues, por ejemplo, podríamos manejar, pues aparte de las variables, podríamos manejar Arrays. ¿Cómo se maneja un Array? Pues nos vamos a ir al fichero de Arrays, Arrays.ts. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Muy sencillo. Tengo una función setupArrays, que otra vez, ¿no? Recibe como un elemento HTML, paráfra, element, ¿no? Es decir, un elemento HTML, que es de tipo párrafo. Y aquí os he puesto, pues, los típicos dos ejemplillos, ¿no? De dos Arrays, ¿no? Defino del let, digo mi Array, dos puntos, le digo el tipo del elemento que quiero manejar dentro del Array, en este caso tipo number, y coloco los corchetes, ¿vale? Y aquí simplemente lo estaría igualando, como veis, ¿no? A una serie de valores iniciales que quiero que tengan ese Array. En este caso, pues, es un Array de números, pues, uno, doce, noventa y tres y cinco, ¿vale? ¿Cómo accedo a un elemento dentro del Array? Muy sencillo. Simplemente podría meterlo aquí, con cero, y un número inicial, que en este caso sería cero, tal cual. Si os dais cuenta, se maneja exactamente igual a como lo hacemos en Javascript, los mismos métodos, y construidos más o menos de la misma manera. Si quiero declarar un Array, en este caso, de tipo string, ¿qué es lo que haría? Pues, simplemente lo que le digo es dos puntos string, abre, cierra, corchete, y aquí colocaría, ¿vale? Los diferentes datos que yo quiero colocar, que evidentemente son todos de tipo string. ¿Qué haría a partir de aquí? Pues, imprimir por pantalla primero lo que serían los datos correspondientes al Array, y aquí al Array de cadenas, ¿no? Que tengo aquí definido. Os dais cuenta que siempre estoy utilizando el InelHTML para ir modificando en caliente según se vayan cargando los datos por aquí directamente por pantalla. Y veis que en ambos casos, que no os lo he enseñado, veis que aquí simplemente me imprimen los valores por pantalla, que es lo que habéis visto antes, y aquí simplemente me está imprimiendo los valores de los Arrays, ¿no? Tal como nosotros lo tenemos definido, ¿vale? El siguiente, en este caso, sería el de cadenas, ¿vale? Que sería este setup cadenas que tenemos aquí puesto. ¿Qué funciona? Pues las cadenas de toda la vida. Puedo o especificarlo en el tipo, como hemos dicho, ¿no? o especificarlo directamente por aquí con una asunción, ¿no? De que tenemos configurado en este caso que es de tipo string. No porque yo le ponga, sino porque es capaz de inferirlo, ¿vale? Entonces tenemos dos cadenas definidas y ya está. ¿Cosas que podemos hacer con las cadenas? Pues lo típico, ¿no? Poder saber su longitud, coger un valor, colocarlo en mayúsculas, utilizar el string para quitar espacios. Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que tenemos nosotros configurado dentro de, dentro de los tipos de datos que tenemos manejados, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos definido? Las tuplas, ¿vale? Claro, las tuplas, esto, si conocéis, o si habéis utilizado alguna vez Python, es un tipo de dato muy habitual, que es un tipo de dato no modificable, ¿no? De datos que están ordenados. Sería como una especie como de array fijo no modificable, ¿no? Por decirlo de alguna manera rápida. Entonces, normalmente cuando defines una tupla, sería como definir una especie de array, ¿vale? ¿Veis, no? Lo único es que tú defines los tipos de datos que se supone que van definidos dentro de esa tupla, ¿vale? Entonces, en vez de ser un array de strings, es un array de string, string, ¿no? O en este otro, por ejemplo, que es un array de number, string, ¿entendéis, no? Entonces, ¿eso qué significa? Estás definiendo tanto el número de elementos que van dentro de la tupla como el tipo del dato que va dentro de esa tupla, ¿correcto? Entonces, en este caso, al principio, veis que serían como dos cadenas de caracteres y aquí sería primero un número y luego sería un carácter, ¿no? No podemos hacer modificaciones de los valores, ¿vale? Es una de las características de las tuplas. Entonces, simplemente, cuando lo imprimimos por pantalla, podemos acceder al valor por su índice, ¿no? Y ya está, ¿no? Independientemente del tipo que sea, simplemente lo podríamos llegar a utilizar y ya estaría más o menos hecho, ¿no? Seguimos con ejemplos, ¿vale? El tema de los enumerados, ya os lo he enseñado antes, ¿no? Entonces, cuenta que yo puedo declarar un enumerado con la palabra enum, le doy el nombre, veis que aquí, si le tengo colocados los valores asociados iniciales a cada uno de los valores, ¿vale? Y veis que en este caso, simplemente cuando yo lo imprimo por pantalla, es decir, cuando lo declaro, lo inicializo como azul, evidentemente el color en este caso que estaría asignado por defecto es 2, ¿no? Entonces, si yo miro aquí en el dato, veis que lo que me dice es que es el color 2, correspondiente al color azul, en este caso, ¿vale? Aquí, evidentemente, podéis colocar cualquier valor que se os cante, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de problema con ello, ¿vale? Seguimos, ¿vale? Más tipos de datos que tenemos, ¿vale? Las uniones, ¿vale? Las uniones es algo curioso, ¿vale? Porque lo que te viene a definir son como diferentes tipos de datos que podrían estar establecidos como posibles valores para un tipo que yo tengo aquí puesto. En este caso, yo lo que le tengo dicho es que un código o es una string o es un number, pero no podría ser cualquier otra cosa. Entonces, puede decirle que código es 123 o que código es ABC, pero no podría decirle que el código es falso, ¿entendéis, ¿no? Entonces, aquí lo que le estarías diciendo son los valores permitidos para ese tipo de dato que tú tienes establecido en ese caso. Y esto es lo que se denominan como uniones. Y veis que en este caso, pues si el último valor que le he colocado es ABC, pues aquí simplemente ha colocado ABC por pantalla y ya está, ¿vale? Seguimos. Tipo Any, ¿vale? El tipo Any, tal como nosotros lo tenemos definido, ya os he dicho, ¿no? Tú puedes colocar, pues es un array de Any, ¿no? De cualquier tipo de dato. Y veis que aquí tenemos un dato, al task curve, por ejemplo, un número y tenemos un booleano y veis que yo puedo hacer perfectamente un push de un tipo de dato diferente, ¿vale? La parte interesante de todo esto es que puedes meter cualquier tipo de valor, ¿vale? Por eso se utiliza Any. Hay algunas veces que cuando no sabes el tipo le pones Any, pero bueno, lo suyo sería colocar el tipo de dato que quieres manejar y que todos los elementos sean exactamente del mismo tipo en ese caso, ¿vale? Y luego ya por último tendríamos el manejo de void, ¿vale? Void sería como algo parecido a un define, ¿no? Por decirlo de una manera, es decir, cuando se representa a nada, ¿no? No quiero devolver nada, ¿no? Entonces siempre que quieras definir un tipo de dato que sea nada, pues pondrías void. Esto evidentemente no tiene tanto sentido ponerlo en una variable, sino que es más habitual verlo cuando estás declarando una función, por ejemplo, ¿no? Donde puedes llegar a, donde puedes tú llegar a identificar en un determinado momento que esa función no devuelve nada, como veíamos anteriormente dentro de la presentación, ¿no? Y luego también hay otro tipo que es never, ¿no? Que sería nunca, que es cuando tú sabes que nunca vas a devolver nada, porque es una función que nunca va a devolver nada, podría saltar una excepción, pero nunca va a devolver nada. No es que devuelva void, sino que nunca tiene que devolver nada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que serían los tipos más o menos manejados. Entonces, si os dais cuenta, lo que hemos estado viendo más o menos serían los diferentes tipos de datos básicos, ¿no? Que solemos manejar dentro de nuestras aplicaciones que son de tipo Type Skip y lo que veremos en los siguientes vídeos serán ya, pues manejar un poquito más rollo de estructuras de control y cosas de ese estilo, ¿no? Para que os acostumbréis un poquito a manejarlos y que podamos manejarlo a partir de aquí. Así que nada, muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.